Coravana, como otros eventos nacionales, corales, han sido o son importantes para la vida de cualquier estudiante o cualquier profesional, ya sea como director o como cantor cubano. En los festivales las agrupaciones se curten, se van, se preparan, se desarrollan, se planifican para llegar a ese momento y de ahí surge la importancia de la trascendencia de lo que serían los festivales o los eventos corales. Por el Coravana he tenido un sinnúmero de experiencias positivas, muy positivas, experiencias de conocimiento, por supuesto, porque he recibido talleres de grandes maestros, tanto cubanos como internacionales. También vivencias sociales, porque he conocido muchas personas, muchos colegas. Con respecto a la música, bueno, qué decirte. He tenido momentos trascendentales y que forman una parte importante de mi currículum. Todos los festivales son una fiesta, son un motivo para vivir, para seguirse entregando cada día más a la carrera que uno tiene o lo que uno elige para ser feliz, para desarrollarse, para desempeñarse a lo largo de la vida. Desde niño seguir por un camino, algo que me inculcaron y es algo que reafirmo todos los años, todos los días de mi vida, que es seguir aportándole al canto coral, en este momento a la dirección coral, ya que es la primera edición de este festival en la cual participo como director de una agrupación coral. Ya cuando uno tiene un coro a su disposición, ya uno va implantando un sello, una sonoridad, un estilo y eso es lo más importante. Es decir, es tener la confianza en uno mismo de que se puede hacer, de que tú puedes manejar de manera artesanal todos esos hilos de la interpretación. Y eso te da seguridad como profesional y mucha esperanza en lo que queda por venir en el futuro. ¡Gracias!